La actividad sísmica en la Ciudad de México regresó este mes, tal como lo predijo hace unos días Moni Vidente. En su participación en el programa Hoy, la Divina había explicado que había señales en el cielo que indicaban un sismo de entre 5.7 o a lo mucho 6 grados. Entérate, en México se podrá ver el eclipse solar este 13 de julio, añadió que la alerta sísmica sí sonará pero sin ningún daño que lamentar. Se están moviendo esas energías negativas para estar mejor, terminó de explicar en aquel momento. Este jueves, a 10 meses del potente sismo de magnitud 7.1, volvió a temblar con epicentro en Oahuapan de León, Oaxaca, e intensidad de 5.9 punto aunado a una serie de movimientos telúricos registrados en las delegaciones Magdalena Contreras y Benito Juárez de la Ciudad de México, así como en Naucalpan, Estado de México. Por otro lado, Moni Vidente habló sobre el próximo eclipse del 27 de julio, el cual según la vidente marcará el cambio de energías positivas para Venezuela, Argentina y nuestro país. Y aunque Moni ha tenido visiones muy atinadas, lo cierto es que los sismos no se pueden predecir. Lee más, video de saga y fotos de Patti López, filtrados por el propio Televisión Azteca. Desde los eventos de septiembre del 2017, autoridades nacionales han exhortado a estar prevenidos ante cualquier situación. No podemos saber dónde ni de qué magnitud, ni en qué momento van a ocurrir. Por favor no circulen rumores, alertó en aquel entonces la doctora Jolly Pérez, jefa del Servicio Sismológico Nacional. Te recomendamos. Moni Vidente predijo erupción de volcán en Guatemala. No te pierdas doble día 4. Apps que te alertarán sobre cualquier sismo CDMX. ¿Por qué se originan los sismos con epicentro en la CDMX? México Vuelo 6402 de Iberia regresa a Laikm por Fallen Tren de Atención.